Buenas tardes a esta amable audiencia que nos está siguiendo día a día con este programa que se llama quédate en casa vence al miedo para hoy día tengo un programa dirigido a entender una situación a nivel nacional que nos ha estado preocupando muchísimo creemos que en este tercer programa es el día apropiado para poder hablarlo para poder entenderlo para poder ojalá dios quiera realmente prevenirlo el programa de hoy se llama la realidad de la violencia de la mujer en cuarentena hoy día vamos a tocar este tema y les pido que prestemos mucha atención para poder entender de manera de raíz y también para poder ayudar si es que estuviese en nuestras manos hoy día vamos a retomar un poquito lo que viene a ser para nuestro contexto nacional la ley 348 emitido el 9 de marzo del 2013 tiene por objeto establecer mecanismos de medidas y políticas integrales de prevención atención protección y reparación a las mujeres en situación de violencia así como la persecución y sanción a los agresores para entender lo que queremos transmitir en este programa le he anunciado el día de ayer y también tengo la la grata noticia de decirles que contamos con la participación de la licenciada olga aracena una licenciada que para nosotros dentro de lo que es los colegas psicólogos viene a ser de gran aporte por cuánto ella representa en el trabajo que se ha venido desarrollando la licenciada olga aracena tiene la experiencia en el tema de género como asesora de la unidad de género es capaz y ella también capacitó a mujeres en liderazgo trabajo en amupey es una activista en este tema de la violencia para para proteger a las mujeres que se encuentran en violencia hizo un levantamiento reciente de diagnóstico de violencia ella cuiva y llevó información a nivel departamental está estuvo también encargada del slim en un momento es facilitadora en liderazgo hacia mujeres tiene programas ha tenido programas o participación en programas estatales y de o ngs me parece una persona ideal para podernos contextualizar en todo lo que es la realidad de la violencia hacia la mujer y ahora en el tiempo de la cuarentena voy a pedirles que se pongan cómodamente vamos a ir a un corte y luego vamos a empezar a desarrollar con la licenciada olga aracena que en esta oportunidad ya se encuentra en la ciudad de tarija pero gracias a la tecnología vamos a tenerla cerca para poder responder todas las preguntas que le hemos planteado licenciada olga aracena un saludo cordial desde ya cuiva allá donde usted está pasando la cuarentena en la bella ciudad de tarija tenemos formuladas algunas preguntas y voy con la primera pregunta licenciada explíquenos cómo es la realidad de la violencia hacia la mujer antes de la cuarentena en bolivia y en nuestra región hola mi nombre es olga aracena soy psicóloga de profesión y estoy muy agradecida con la licenciada con la licenciada por darme en esta invitación este espacio para poder dirigirme a ustedes y juntos poder vencer el miedo que a todos nos ha movilizado la pandemia y bueno presta para hablar en este caso del tema de violencia no antes de iniciar quiero hacer un pequeño una pequeña una pequeña introducción ya que la pandemia en todas nos ha movilizado diferentes sentimientos no desde el momento de la noticia que parecía sólo una noticia desde el exterior y luego nos ha nos ha provocado en esta noticia que nos mueve y que se acerca y que ya ha llegado a nuestro país nos ha dado una sensación de negación antes no decir no aquí no va a llegar nosotros no no vamos a tener esos problemas bolivia es un lugar diferente el aire es puro etcétera y luego muchos de nosotros hemos sentido rabia porque el tema de por qué no se han cerrado antes las fronteras no sé por qué no se ha tomado medidas antes y tal vez nosotros estamos en la etapa del miedo no es el miedo la inseguridad de no saber si salir no salir si salgo o que si sale un miembro de la familia como es un virus invisible es difícil de combatir pero espero que todos podamos juntos llegar a la etapa de la aceptación la misma que nos va a brindar la posibilidad de abrir los ojos y mirar a nuestro alrededor y buscar de información clara fidedigna para poderle hacer frente a esta pandemia y por eso es que este programa es tan importante para trabajar en la aceptación y en básicamente en acá en los cambios de hábitos hábitos saludables que nos van a permitir hacerle frente a la pandemia y de seguro que al finalizar esta vamos a ser mucho más fuertes mucho más mucho más preparados para esto y bueno creo que vamos a aprender mucho también no por otro lado el tema que vamos a trabajar hoy de violencia también es una alerta a nivel mundial ya que el aislamiento la cuarentena ha dejado en evidencia que no todos los hogares son un lugar de protección para las mujeres y para los niños niños niñas adolescentes sino más bien es un lugar donde en nuestras mujeres y los niños y los adolescentes están siendo pesos o son víctimas de sus agresores y lamentablemente como ya las estadísticas y la experiencia nos indica sus agresores son sus propios familiares no los familiares tienen que serían más cercanos para lo cual también es importante que la población en general la ciudad en general identifique las características del agresor y también identifique las instancias donde pueden llamar pidiendo auxilio en este caso vamos a empezar diciendo que en bolivia no es un país ajeno a esta necesidad mundial de trabajar contra la violencia y la agresividad. Todo lo contrario, es uno de los países más agresivos, feminicidas, según un estudio de entre los años 2018 y el 2019, que están entre 170 y 130 casos. Y este 2020, a pesar de tener la declaración nacional desde el gobierno central de lucha contra el feminicidio y el infanticidio, ya a la fecha tenemos más de 20 casos de feminicidio y en el caso de infanticidio, que es la violencia, la extrema violencia, matara a un infante, a un menor de edad, de 12 casos. No quiero asustarlos, pero también es bueno tener como referencia la posibilidad de que un bebé menos de un año en esta cuarentena, mientras la madre se ve obligada a guardar de aislamiento, es posible que haya sufrido violencia sexual en Pisiga. Eso nos indican las noticias, entonces nos está dando pautas de que realmente ni siquiera en esta situación de pandemia donde debemos protegernos, donde el hogar debe ser el espacio protector para las familias, para las mujeres, básicamente para los niños, está siendo un lugar de riesgo. Para poder abordar este tema tan complicado, es urgente que nos remitamos un poco a la normativa, que es en este caso, hablando de violencia en las mujeres, es la 348, que es una ley integral para garantizar una vida libre de violencia, la cual menciona 16 tipos de violencia. De estos 16 tipos de violencia, que no se quedan solamente con la violencia física, sexual, psicológica y económica, sino también hace una ampliación a la violencia institucional, mediática, política, etcétera, institucional, nos da la posibilidad de esta ley de visibilizar mejor que la violencia es amplia y además de que debe ser tratada de una manera también estructural desde diferentes niveles del Estado. Vamos a trabajar hoy de violencia. También es una alerta a nivel mundial, ya que el aislamiento, la cuarentena, ha dejado en evidencia que no todos los hogares son un lugar de protección para las mujeres y para los niños, niños, niñas, adolescentes, sino más bien es un lugar donde nuestras mujeres, los niños y los adolescentes están siendo, son víctimas de sus agresores y lamentablemente, como ya las estadísticas y la experiencia nos indican, sus agresores son sus propios familiares, los familiares más cercanos. Para lo cual también es importante que la población en general, la ciudadanía en general, identifique las características del agresor y también identifique las instancias donde puede llamar pidiendo auxilio. Y en este caso vamos a empezar diciendo que Bolivia no es un país ajeno a esta necesidad mundial de trabajar contra la violencia y la agresividad, todo lo contrario, es uno de los países más agresivos, feminicidas, según un estudio de entre los años 2018 y el 2019, que están entre 170 y 130 casos, y este 2020, a pesar de tener la declaración nacional, desde el gobierno central, de lucha contra el feminicidio y el infanticidio, ya a la fecha tenemos más de 20 casos de feminicidio y en el caso de infanticidio, que es la violencia, la extrema violencia, es matar a un infante, a un menor de edad, de 12 casos. No quiero asustarlos, pero también es bueno tener como referencia la posibilidad de que un bebé menos de un año, en esta cuarentena, mientras la madre se ve obligada a guardar aislamiento, es posible que haya sufrido violencia sexual en Pisiga. Eso nos indican las noticias, entonces nos está dando pautas de que realmente ni siquiera en esta situación de pandemia, donde debemos protegernos, donde el hogar debe ser el espacio protector para las familias, para las mujeres, básicamente para los niños, está siendo un lugar de riesgo. Para poder abordar este tema tan complicado, es urgente que nos remitamos un poco a la normativa, que es en este caso, hablando de violencia a las mujeres, es la 348, que es una ley integral para garantizar una vida libre de violencia, la cual menciona 16 tipos de violencia. De estos 16 tipos de violencia, que no se quedan solamente con la violencia física, sexual, psicológica y económica, sino también hace una ampliación a la violencia institucional, mediática, política, etc., nos da la posibilidad de esta ley de visibilizar mejor que la violencia es amplia y además de que debe ser tratada de una manera también estructural desde diferentes niveles del Estado. Qué interesante escuchar lo que usted acaba de mencionar, realmente viene a contextualizar lo que es la violencia y estos datos que los hemos escuchado y nos ha traído mucho dolor en nuestro corazón, son temas que vale la pena escucharlos y más aún de la boca de una persona que ha estado trabajando tan de lleno en todo este tiempo, luchando para evitar la violencia contra la mujer. Señores, es importante entender que estamos en cuarentena y en este tema y en este programa que tiene que ver con poder contener emocionalmente, no podemos dejar de lado lo que es entender la violencia en casa cuando pasan las cuatro paredes de un día, dos días y en este caso una cuarentena, realmente llega a tocar fibras y las emociones empiezan a sobresalir y podemos tener un desenlace menos esperado. Por eso es importante informarnos y estar atentos para prevenirlo. Licenciada Olga, ahora vamos con la segunda pregunta. ¿En esta cuarentena qué perfil de varones son más propensos a ser agresores de violencia en todas sus formas y qué perfil de personalidad de mujeres son más propensas a ser víctimas de violencia? Como decía, de estos 16 tipos de violencia, a pesar de estar mencionados en nuestra normativa, aún todavía nos cuesta visibilizar la violencia psicológica. La mayoría de los casos que realizan denuncias los hacen lo visible, lo relativamente aceptable, si vale el término, debido a que una violencia física deja huella, deja un verde, un moretón, deja algo, ¿no? Sin dejar de lado que para llegar a una violencia física ha tenido que haber necesariamente violencia psicológica. Y esta violencia psicológica requiere de que todos los profesionales y no profesionales, sino ciudadanos, puedan identificar que la violencia también pasa por la violencia psicológica. Es como que el inicio, el inicio de la agresividad, ya que es difícil uno de identificar, es difícil de medir, y es difícil que la víctima la identifique como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque no deja sangre, no lastima, no deja evidencia. Y que además, la violencia psicológica es el inicio o la primera fase, si vale el término, del círculo de violencia. ¿Cómo es que empieza la violencia? La violencia empieza con un momento tensionante, ¿no? Cuando el agresor inicia la intimidación, si vale el término, hacia la víctima, y el menosprecio, cuando hace sarcasmo, hace chiste, hace burla. Es muy cultural tener chistes machistas. Y, por ejemplo, vieja te voy a cambiar por 2 de 20, o gorda, o vieja, depende, nadie te va a querer, solo yo te quiero, yo hago un esfuerzo por quererte, etc. Y todo esto ya nos está dando una pauta de que esta persona, porque el chiste en psicología, son miedos o deseos del inconsciente, ¿no? Entonces, el agresor, de una forma u otra, menosprecia y está cometiendo violencia psicológica antes de llegar a una violencia física o sexual o económica, ¿no? Estamos hablando de parejas. Y en este momento de tensión, lo que él hace es, además de hacerse la burla, es cortar de diferentes formas, a través de la manipulación, la relación con redes de apoyo de las víctimas, ¿no? De sus familiares, de sus amigos, etc. Una vez que pasa el momento de tensión, pasa a la explosión de agresividad, que es cometer la violencia ya física, ya decía sexual, pasa por la económica, desde la manipulación hasta la ejecución también, pero después de eso aparece la luna de miel. Creo que todos conocemos los ciclos de la violencia, pero es necesario analizarlos para quedarnos cuenta que este cambio entre la tensión, la agresividad y la luna de miel provoca una sensación de desconcierto en la víctima. Quien no entiende por qué su pareja, de ser tan buena gente, tan amable, tan dulce, tan condescendiente, si vale el término, tan caballero aparentemente, en sus regalos, en sus detalles, puede ser el mismo maltratador que la daña, la denigra, la hace sentir menos. Y lamentablemente, este círculo a veces es interminable hasta que solamente se rompe a través o del fallecimiento de uno de los miembros o del famoso feminicidio. Que debería ser trabajado de manera urgente, no solamente por los profesionales del área, sino también por nosotros, por cualquier ciudadano común y corriente, debido a que muchos, de manera vulgar, decimos siempre cuenta lo mismo, son años que vive con esa persona, no reacciona, no lo deja. Mientras que si nosotros conocemos que esta es la forma de actuar del agresor, de esa forma de ser cambiante, de ser amable, de entrar en tensión, ser agresivo y volver a la luna de miel, vamos a darnos cuenta que es un círculo difícil de romper. Si son 100 veces que nos cuenta esta historia, nosotros debemos tener paciencia porque en la B-101 la víctima puede decidir dejar a su agresor. Por eso es tan importante que como profesionales, familiares, amigos de la víctima, estemos al tanto de la confusión que crea en la cabeza de la víctima, que no es fácil, uno, identificar, dos, romper el ciclo de violencia. Por otro lado, también es valioso que analicemos que hay una... que la violencia es multifactorial, ¿no? Que sin querer por nuestras costumbres, nuestra forma, nuestros chistes, estamos fortaleciendo de una manera u otra a esta cultura machista y violenta hacia la mujer. Vamos a poner un ejemplo. A las niñas estamos enseñándoles a ciertos patrones desde muy pequeñitas, las estamos vistiendo con ropa muy adulta, ¿no? Estamos sexualizando su cuerpo. Les compramos cosas aparentemente muy inofensivas, taquitos, pinturita, aretitos, no sé, ropa, puperas, ropa que no diferencia mucho entre la ropa de una niña y una ropa de mujer adulta. Y esto hace de que desde muy pequeñas y más los perfiles agresivos, violentadores, y eso voy más allá a violentadores sexuales, pedófilos, por decirlo más apropiadamente, miren a esa niña mujer con ojos de una cosa que se utiliza. Las niñas no tienen la culpa, la familia no está informada, pero esto provoca una cultura de cosificar a la mujer. Decía que en algunas ciudades, La Paz, Tarija, departamentos, han cortado ya con las famosas elecciones de Miss Chiquitita, donde las niñas son expuestas, pintadas, sexualizadas, esperando que cumplan ciertos parámetros y que son, en el fondo, la cosificación de la mujer. Por otro lado, si analizamos el tipo de música que escuchan nuestros jóvenes, también estamos creando una cultura de machistas, nuevos machistas, cosificadores, donde la mujer es una cosa que es de su propiedad, que se puede usar y que esta relación puede ser momentánea, ¿no? O sea, hoy estoy contigo, satisfago mis necesidades y mañana no te conozco. Entonces, esta es una nueva cultura que está entrando entre nuestros jóvenes y donde, si bien es cierto, ellos creen que están libres en su sexualidad, lamentablemente lo que está haciendo es una relación de dependencia ya que uno puede considerar que es libertad y el otro puede considerar o crear una situación de dependencia, ¿no? Lo que nos deja en evidencia que la violencia cada vez está atacando a más jóvenes, a menor edad, mayor violencia. O sea, los más adultos como que se creería que antes no había, no es tan visible como los más jóvenes, ¿no? Inician una relación, una nueva relación, chicos de 12, 13, 14 años están teniendo relaciones de pareja, de enamoramiento, cortejo, cortejándose recién, pero ya están sufriendo violencia, ¿no? Están siendo sometidos al control de su celular, a la manipulación, al sarcasmo, etcétera, ¿no? Y cumpliendo este ciclo del cual ya hemos hablado. Lo que nos empuja a que debemos mirar de manera más objetiva qué contenidos tanto en la música, en nuestros programas, nuestros adolescentes están consumiendo. Culturalmente, se está, se empuja muchas veces a que los chistes, la música, como ya lo había dicho, la lectura, la forma de ver, se esté empujando a que los hombrecitos, por ser hombrecitos, puedan tener varias cortejas y las mujercitas, por ser mujercita, solo uno, ¿no? Entonces, eso da también paso a continuar la cosificación de la mujer y ustedes van a poder apreciar de que para poder vender ejemplos muy típicos, para poder vender pinturas se muestra el cuerpo de una mujer, para poder vender pisos se muestra el cuerpo de la mujer y ahí seguimos cosificando en todo momento a nuestra, a la figura de la mujer como un artículo de propiedad del varón. Excelente, licenciada Olga, muchas gracias por estar despejando estas dudas que han sido planteadas. La tercera pregunta va, licenciada, ¿qué hacer si son parejas que ya tienen un contexto de violencia para evitar que suceda durante la cuarentena? ¿Qué podemos hacer? Que este, que este momento que nos está tocando vivir de la pandemia no solamente nos, nos, nos haga recuperar estos espacios familiares sino también que nos vuelva más sensibles ante la posibilidad de que un vecino también esté o una vecina mujer, niña, niño, adolescente está sufriendo violencia. Además está recordar lo que había dicho adelante a nivel mundial ¿no? Se están tomando medidas para evitar que las mujeres estén sufriendo agresión en sus hogares las mismas que a través de ustedes vamos a evitar deben llamar a un teléfono de emergencia en Yacuiba tenemos la FELCB que es el 110 y el 120 un teléfono de emergencia para aquellas mujeres que sufran agresión estén cerca a su violentador para que ellas puedan liberarse que la pandemia no sea el pretexto para continuar siendo agredidas y además de que debemos recordar que el tema de la violencia ya no es un tema de orden privado sino público y no solamente los funcionarios públicos deben estar sometidos a sanción cuando ellos a sabiendas de que hay mujeres que sufren violencia no hacen la denuncia correspondiente o no hacen lo que corresponde por ley sino también nosotros podamos ser sensibles empáticos y que podamos también acudir a estos teléfonos ya sea para orientación y evitar que la violencia crezca yo les así recuerdo de que la violencia para ser física y sexual ha tenido que empezar en las parejas estoy hablando ha tenido que empezar por una violencia psicológica y es el momento para hacer un alto para que los profesionales puedan orientar a esa pareja para que los profesionales si merece ser orientado y si no sancionado para que las mujeres básicamente identifiquen que están siendo víctimas de un agresor y pero para que los hombres que están iniciando una relación agresiva puedan también intentar reeducarse porque no nos olvidemos que son producto de seguramente una educación violenta me encanta el nombre del programa Priscila muchas gracias por hacerme parte es muy grato saber de que hay una profesional de tu talla trabajando para enfrentar este miedo pero que no sea solamente el miedo al virus sino también a volvernos insensibles ante el dolor ajeno la violencia también es una emergencia mundial es una emergencia nacional es una alerta tal vez municipal porque a pesar de tener las instituciones y los profesionales es un trabajo conjunto donde todas y todos debemos poner nuestro granito de arena ya hemos hecho un análisis de todo lo cultural y de nuestras prácticas que de una u otra forma ayudan a que se cosifique a la mujer y bueno estoy aquí presta mi nombre es Olga Aracena y siempre atenta para poder colaborar en lo que sea necesario en contra de la lucha perdón en contra de la violencia y en favor de las mujeres gracias licenciada muchas gracias por su participación realmente ha sido muy oportuno tenerla y desde Yacuiva reciba todo nuestro cariño y toda esa fuerza rogando a Dios que usted su familia se encuentre muy bien muchas gracias una vez más amigos que nos están siguiendo espero que el mensaje el desarrollo del programa les haya servido y por favor a partir de este momento vamos a hacer práctico lo que el objetivo principal por el cual el programa ha sido creado a partir de este momento está habilitado lo que viene a ser la línea al servicio de la población la línea es el 773-67085 usted va a poder llamar en horarios de oficina para poder transmitir su preocupación todo tema que tiene que ver con la situación que estamos viviendo con el tema de las emociones frente a la cuarentena como usted se siente qué situación está pasando y tal cual se ha mencionado quiénes son las personas primeras en poder hacer uso de este servicio gratuito vía teléfono vía videollamada son aquellas personas que están pasando esta situación personas que han tenido un contexto una experiencia de situación intrafamiliar de violencia no esperen a llegar a un tema mayor con relación a la violencia por favor eviten llamando ahora diciendo qué está pasando en casa cuál es el problema y nosotros vamos a poder responder orientar está comprobado que la tensión emocional va a bajar si usted es apoyado en el momento oportuno llame a la línea que se ha lanzado que es el 773 67085 para poder ser atendido este ha sido el tercer programa para que usted pueda ser acompañado desde casa venciendo el miedo para el día lunes vamos a tocar un tema muy importante es el sábado el día del niño en nuestra en nuestro país nosotros vamos a desarrollar un programa que se va a llamar la realidad del niño en la cuarentena vamos a tener una invitada especial también psicóloga para poder saber cómo vamos a ayudar a contener acompañar a nuestros niños en esta cuarentena entonces les invito a que nos sigan y el día lunes a la misma hora los vamos a esperar conmigo hasta entonces muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!